Roberto, vamos a empezar, vamos a empezar y vamos a empezar viendo el famoso vídeo del señor Rivera cuando retrató perfectamente a Sánchez e hizo casi una predicción de lo que posteriormente estamos viendo. Vamos a verlo. Vamos a hablar de su plan. Vamos a hablar del plan Sánchez y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el plan Sánchez. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. ¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE, se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la Constitución durante muchos años y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona y quitarle el gobierno a Ciudadanos y a OPN en Navarra para pactarlo con Bildu, con los nacionalistas. Ese es el plan. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan? El plan Sánchez. Pues con su banda. Menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de Més en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Por tanto, es mucho más importante votar hoy en contra de ese plan que votar incluso de un gobierno Sánchez. Porque ese plan es un plan para una década. Le hemos pillado, señor Sánchez. Usted cuando llegó a la moción de censura no lo hizo por la corrupción. ¿Sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los seres al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Entésteme. Por eso hay que oponerse al plan Sánchez. Por cierto, homenajes a terroristas. Porque yo no quiero homenajes ni a Franco, ni a Maduro, ni a Etarras. Y en este país se hacen homenajes a Etarras. Porque ustedes lo permiten. Porque no hacen nada. Porque sus socios del PNV en el País Vasco. No, no. ¿A ustedes? No, qué vergüenza da ver esos homenajes, señor Sánchez. Porque, señor Sánchez, el lado correcto de la historia en este momento no es estar con Bildu, ni con Puigdemont, ni con Torra. Es estar con la Constitución y con la democracia. Muchas gracias. Pues ahí tenemos, don Roberto. La verdad que lo clavó, ¿no? Pero no imaginábamos hasta qué punto estas palabras se iban a hacer realidad y hasta qué punto estamos en una situación muy grave. Ya se ha aprobado lo que es la reforma de la sedición, la malversación, el asalto al Tribunal Constitucional continúa. Y, mientras tanto, las derechas no son capaces de hacer un frente común para parar esto. Bueno, vamos a ver, don Jesús Ángel. Ese trozo que ha leído o que se ha proyectado sobre Albert Rivera no refleja la realidad de lo que allí pasó. Porque si hay que buscar un culpable, aparte del traidor, del gran traidor Sánchez, de que estemos ahora como estamos, ese culpable es Albert Rivera. Albert Rivera, no te olvides, era una persona, o es una persona, con una ambición como la pirámide de Keops. Soberbio hasta la neusa y un totalitario absoluto. Nunca fue capaz de entender el papel que le habían asignado los ciudadanos y por lo que le habían votado. Que no era otro que el controlar el separatismo para que no estuviera en manos de separatistas y traidores. Él, en realidad, que viene en la segunda parte que no has contado, se creía el rey del mambo y él estaba convencido de que podía ser presidente de gobierno. ¿De qué manera? Mira, en las elecciones del año 19, que es cuando esto se toma, en la sesión de investidura, que fracasa por culpa de él, ante el hundimiento brutal a que había llevado el PP la desastrosa gestión y el engaño tremendo de Rajoy a sus votantes, vio su gran oportunidad. ¿Y cuál era la estrategia que tenía Albert Rivera? Después de esto que nos ha mostrado, el señor Sánchez le tendió la mano y le dijo, mire, todo eso que usted dice está muy bien, pero usted y yo podemos gobernar si nos ponemos de acuerdo. Que eso no ha salido. Y ahí, Albert Rivera, con la ambición y la soberbia que le caracterizaba, le dijo que ni de broma, que él lo que tenía que hacer era reunirse con su banda de piratas. ¿Por qué dijo esto Albert Rivera? Porque Albert Rivera, la verdad es que, bueno, políticamente hablando, tenía una visión como yo de obispo. ¿Qué es lo que pretendía? ¿Cuál era la estrategia de Albert Rivera para negarse a formar un gobierno con Sánchez? ¿Se le era el vicepresidente del gobierno? Y teniendo en cuenta que tenía 57 diputados en ese momento, pues hubiera tenido, pues no lo sé, algo así como... Don Roberto, está aquí todo el mundo levantándome la mano porque yo creo que le quieren responder. Con su permiso, manténgase. Pero déjame terminar. Bueno, pues termine y damos la palabra. Bien, el señor Rivera lo que pretendía era esto y cuando el otro le tiende la mano, el tío le dice que ni de broma. Entonces, ¿qué es lo que hace Sánchez? Sánchez coge, convoca elecciones y este caballero, el señor Albert Rivera, se hunde totalmente y pasa de tener 57 escaños a tener 10. Y nos hunde a los españoles y entonces, perdón, en el intermedio es cuando Sánchez pronuncia todos esos discursos que han salido tantas veces de que él no dormiría, no podría dormir si pactaba con Podemos, de que él con Podemos no iba ni a recoger monedas de oro, etcétera, etcétera, para engañar a los votantes. Y al final hace lo que Albert Rivera preveía, pero que no era lo que preveía. Lo que preveía Albert Rivera es que éste creara ese gobierno, que ese gobierno se iba a hundir en menos de dos años y entonces el PP no iba a levantar cabeza y él iba a emerger como gran fuerza del centro derecha y iba a ser presidente del gobierno español. Eso fue lo que de verdad ocurrió. Y todo lo demás son novelas. Y ahora me podéis decir lo que os dé la gana, porque esto lo conozco absolutamente de primera mano.